Pablo Escobar, la leyenda del narcotráfico. En los anales de la historia del narcotráfico, ningún nombre resuena más que el de Pablo Escobar, conocido como el patrón. Su vida y legado son amalgama de riqueza, poder y violencia. Esta es la historia de cómo un hombre se convirtió en el narcotraficante más infame del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949, en Medellín, Colombia. Desde joven mostró una astuta inteligencia y una ambición desmedida. Inició su carrera criminal robando lápidas y vehículos, pero pronto se involucró en el tráfico de drogas. Fundó el Cartel de Medellín, que rápidamente se convirtió en el mayor productor y distribuidor de cocaína del mundo. Con un ejército privado de sicarios y una fortuna incalculable, Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Su reinado de terror incluyó atentados con bombas, secuestros y asesinatos en gran escala, incluidos políticos, jueces y periodistas. La vida de Escobar está repleta de mitos y curiosidades. Se dice que escondía millones de dólares en efectivo, en casas abandonadas, cuevas y escondiches secretos. Incluso ofreció pagar la deuda externa de Colombia a cambio de que no lo extraditaran a Estados Unidos. En la década de 1990, la presión de las fuerzas de seguridad colombianas y la DEA estadounidense se intensificó. Escobar fue acorralado, pero siguió librando una guerra contra el Estado. Finalmente, en diciembre de 1993, fue abatido por la policía, mientras intentaba escapar de su escondite en Medellín. La muerte de Escobar no puso fin a su legado. Su vida ha sido objeto de numerosos libros, películas y series de televisión. Pero para algunos, es un héroe que luchó contra la opresión y ayudó a los pobres. Mientras que para otros, es un símbolo del mal y de la degradación. Pablo Escobar sigue siendo una figura icónica en la historia del narcotráfico. Su vida y acciones han dejado una marca indeseable en Colombia y en el mundo. Su ascenso y caída son un recordatorio de los peligros del poder y la ambición sin límites. Gracias por ver el video.